muy buenos a todos bienvenidos bien hallados su mariachi vamos con otro capítulo de dragon cast builders el capítulo anterior mejoramos nuestras armas y ahora las vamos a poner a prueba sobre todo con este que es un bien 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 porque bien rollo de seda muy bien estandarte sobrecogedor este es uno de esos bosses enemigos que le quitaba un punto nada más pues yo creo que ha llegado el momento de la verdad vamos al castillo ahora sí creo que con estas armas que llevamos podemos hacer pupu podemos derrotar a los enemigos así que vamos a intentarlo en la batalla está librada mira estas setas creo que dan comida esto es grande se quitan mucho pero bueno hay que tener cuidado igual sería bueno tener un poco más de vida pero bueno matar podemos matarlos eso es de luego quien va seas quien seas que quieres quieres el estandarte de esperanza no me hagas reír si no lo aprecias tu vida piérdete pero si no haces entra pues ahí que vemos solo hay que acabar con 11 monstruos conforme con que vengan de un 1 porque como vengan de más joder esto del primero vale he visto que pegan uno otro uno otro vale muy bien muy bien bueno poco a poco hay un espacio muy bien tres monstruos derrotados tres monstruos derrotados no sé que nos encontramos nada 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 oí 4 algo más ven aquí chico uuuh ostris tengo una pierna tengo una puerta uuuh bueno cae si el tonto rondel bueno muy bien 6 monstruos venga venga 5 nos quedan bien mientras venga uno venga subimos 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 12 otro menos muy bien porque nos encontramos aquí hay nada vaya nos quedan tres nos quedan nada más y nada menos que tres oiga y esto no pinta bien es por eso no pinta bien a ver si no me pilla no me pilla y este cae ese se ha muerto esto va para largo este ahora muy bien bueno y ahora tú va a ser lento pero vas a morir uy y el tendón de aquiles donde más duele sí sí hemos acabado con el malo y y y y ¡Gracias! Tanto castillo, tanta leche Y me estoy perdiendo Ahora Esto es donde yo quería llegar ¡Oh! ¡El estandarte es nuestro! Bien hecho, hijo mío Has conseguido el estandarte de la esperanza Debemos regresar al castillo de Travena Y colocarlo en el corazón de las ruinas Solo entonces podrás comenzar Al instante la reconstrucción de Travena Y tu deber sagrado Cumplido al fin Escarpes de acero Pues vamos a ver ¿Qué tenemos? Y este Pues nos vamos Con la faena Cumplida El deber hecho Con mis botas nuevas No tengo hojas Para viajar rápido Pero bueno Tampoco es problema Está cerquita Sí Soy el constructor Legendario ¡Ja, ja, ja! Vamos a echar ahí ¡Toma! ¿Quién ha osado Dispararme Se está haciendo de noche Vamos a clavarlo ¡Oh! Ahora sí Una luz cálida Irreconfortante lo ilumina todo Maniachi, hijo mío Lo has hecho muy bien Estas ruinas Ahora sean la base Desde la que te embarcarás En tu misión final Solo que mediante el poder Que encierras en tu interior El poder de crear Podrás cumplir Este deber sagrado La primera parte De este deber Consiste en supervisar La reconstrucción Del castillo de Travena Para que sea un refugio Para la humanidad Y la segunda parte Es la siguiente Reconstruir Las armas y armaduras legendarias Que cayeron en la oscuridad Hace tanto tiempo Así como el cristal sagrado Necesario para alcanzar El castillo de Draconarius Devuelve esta tierra Al estado en que se encontraba Antes de caer Bajo la maldición De Draconarius Hazlo Y tu papel En el resurgir De este mundo Se habrá completado Y la salvación De Alefgrado Estará garantizada Sin embargo Mariachi Debo volver a hacer título No eres el destino De derrotar a Dracularius No lo olvides Y recuerda gemio Que siempre cuidaré De ti Hombre Mira Alguien viene Un montón de gente Ha venido ¿Qué pasa? Fiesta Albrecias ¿Qué brujería está? Mis ojos más bien Semejante claridad La antorcha más brillante No más que un tenue rescoldo A su lado Y a la vez Es tan reconfortante Caray Esta luz es tan pura Que hasta la niebla Que os oscurece En mi mente Durante mucho tiempo Empieza a despejarse Ahora que nada Se interpone en mi visión Podré prever Nuestro futuro Y aconsejaros Qué camino deberéis tomar Para lograr Vuestros objetivos Muchas gracias Mariachi En verdad Vuestra llegada Ha merecido la espera Pero se acaba el tiempo De esperar Vamos Devolvamos una antigoloría Al castillo Una vez lo hayamos hecho Solo habrá que reconstruir El equipo legendario Necesario Para derrotar Draconarios Cuando se haya hecho La profecía Se habrá cumplido Y vuestro sagrado De ver como constructor De Alefgrado Habrá concluido ¿Qué es esta luz? ¿Y qué es? Alabada Sea la diosa Es la princesa Su majestad Ha regresado Entre nosotros Pero ¿Quién sois vos Muchacho? ¿No lo habéis vestido De modo demasiado Descuidado en presencia De vuestros mayores Y superiores? ¿Cómo? ¿Que sois constructor? ¿Aquel que cuyas manos Está el poder De la creación? Mis disculpas Caballero La maldición de Draconarios Me dejó petrificado Y acabo de ser liberado No sabía Nada de vuestra venida Si lo he entendido bien Vuestro papel como constructor No es el de guerrero Sino más bien El de una especie De carpintero Huérrero Ja ja Me alegra que así sea Si alguien tan carente De potencia muscular Como vos Estuviera destinado A enfrentarse A Draconarios Ya no habría esperanza Soy Lance Guardia real De Travena Es un placer Conoceros Pero guardad un instante Si no sois vos Quien está predestinado A enfrentarse A Draconarios Entonces Yo estoy yo Pamplín me libre Madre mía Que luz tan carilla Acogedora Por fin me siento en casa Os lo agradezco Mariachi Gracias por ver La luz a estas tierras Aquí reconstruimos La gran ciudad De Travena Capital de Toalesgrado Este es El deber sagrado Que os ha otorgado La todo de plaza Pamplín ¿No es cierto? Bueno Yo os cuidaré Os ayudaré Tal vez No sea una constructora Pero estoy repleta de ideas Tened mariachi Os sugo que aceptéis Este obsequio Como prueba de nuestra amistad Espero que os Que os sea Ayuda en vuestra empresa Anillo de fuerza Vamos a dormir Muy bien Muy bien Bueno Tenemos Vamos a ponernos El anillo Que me has dado Regalado Y ahora Vamos a guardar Todos los objetos Y vamos a ir hablando Uno por uno Para ver Que se cuece Querido mariachi Estoy deseando De todo corazón Iniciar la reconstrucción De Travena Pero como podéis ver El castillo está en ruinas En verdad No sé por dónde empezar Vos tenéis mucha experiencia En el arte de la construcción ¿Verdad? ¿Se os ocurre algún plan? Como decís Una sala del trono En la tarima Es cierto La cámara en la que mi padre Y yo recibimos Estaba en ese mismo lugar Pero en estas circunstancias No os puedo pedir Que construyáis una sala Para mí sola Que no sería solo para mí Que reconstruís la sala del trono Sería un símbolo De resurgir de Travena Ya veo Bueno Si restauráis la sala del trono Insufla valor Al corazón de mi pueblo Accederé encantada Si ois un alma Buena mariachi Os agradezco Vuestra consideración Tomad Aquí tenéis un plano De la antigua sala del trono Espero que os ayude A restaurar La antigua gloria De este castillo Muy bien Tenemos ya El plano Y lo colocamos Muy bien Muy bien Vamos a ver Que nos dice Este Manetchi Sobre vuestros unos Ha recaído Un pesado deber Debéis conseguir Que Travena Resulja de sus cenizas Como vuestro vidente personal Es mi deber Guiaros en esta misión Antes de su caída Este castillo Tiene una cámara En la que los adivinos Como yo Podríamos tener Nuestras visiones en paz Se llama Guarida de adivino Y quiero que la reconstruyas No solo para mi propio beneficio Os lo aseguro Si pudierais disfrutar De semejante cámara Podría ver con más claridad Vuestro futuro Y adivinar el camino Que debéis tomar Para lograr Vuestros objetivos Aquí sería el lugar Ideal para reconstruir Allí estaba La guardia Del castillo de Travena Vamos a ver Si es este plano Que os he hecho Y resolvid Venga pues Aquí Ahí la vamos a hacer Y hablamos con el siguiente En el que guardar Vuestros premios No podéis dejarlos Por ahí tirados Para que se los llegue Un poco Que el monstruo Otro en este mismo castillo Había una cámara ideal Para este fin Si quiero recordar Que estaba ahí mismo Una cámara de tesoro Bien esguerada Llena hasta los topes De cofres Muy bien Pero si me queréis Otro lugar Me inclino Ante vuestro saber constructivo Solo os pido Que pongáis entre sus muros Un cofre colosal Un cofre Y tres cofres de tesoro Ah Y unos cuantos Estandartes imponentes Para que el lugar Sea digno de un rey Bueno Este Tiene pinta de que sea Esto ¿No? Si Bueno Pues muy bien Yo creo que Vamos a dejarlo aquí Ya tenemos tareas Para el próximo capítulo Sed buenos Nos vemos Ya sabéis Suscripciones Likes Comentarios Hola Y demás Me vení arriba Hasta luego